que tal hoy les voy a mostrar el pre workout 100 de euro lab este ya es como un coctel trae tres sustancias diferentes y así es como viene la cajita es dorada con negro trae aquí un logo de este de laboratorios de 10 mililitros también un código qr y las instrucciones de mantenimiento y vamos a abrirlo para que lo veas como es si le quitaran el sello obviamente se quedaría como violado y ya no podemos abrir trae otra cajita ahí para protegerlo tiene muy bien protegido toda la línea de euro lab y viene así es muy lechoso este por el tipo de sustancias que tiene también la cajita de aquí por dentro dice euro lab que y prácticamente es blanco trae el este no es calcomanía esto viene como impreso en el mismo vial y también en la tapita trae su su logo tiene estano trembo y tiene también testosterona base no se se alcanza a ver aquí también ya sabes ahí este contacta me si tienes alguna duda les dejo mi número adiós